FAMOSO 2 Bueno, seguimos con FAMOSO 2. Hoy vamos a visitar a un artista que se ganó el corazón de los argentinos a fuerza de mucha alegría, ritmo, sabor y sensualidad. ¿Tus cosas bien? El sonido de la entrevista anterior quedó como el orto. Lo grabaste como el orto. Artistas de la hostia, artistas que se suman a este fenómeno de las entrevistas y el periodismo como FAMOSO 2. Una gran artista, Lali, Lali Espósito. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien. Para los chiquitines que también están haciendo música, dicen, yo quiero sacar un disco, ¿cómo es sacar un disco? ¿Cuántos discos se venden? Vos querés números. Sí. Te asientes. Y está bueno, información dura. Ah, data. ¿Y cuántas presentaciones en vivo hiciste hasta el momento? Uy, un montón, la verdad. No sé. ¿Más de 50? Sí, sí. Ah, y en el extranjero también. En el extranjero. Por ejemplo, Uruguay. He viajado más lejos también. ¿A dónde? Bueno, Europa. Lo más raro, así, culturalmente hablando, donde estuve fue Israel. ¿El país de los judíos? Sí, sí. ¿Y con quién estudiaste teatro? No, no estudié teatro. Ah. Sí. Yo trabajo hace mucho, desde los 10, ¿viste? Hace como cuatro años. No, yo tengo 22 ahora. ¿Ah, 22? Sí. Ah. 22 está todo bien. Tenés lo más espectacular. Gracias. Mirá lo que es la piel. ¿Te la cuidás mucho? No. ¿Tus viejos son lindos? No, no. Yo soy la más linda de la familia. Yo también. Por lejos, ¿eh? Si los ves a mis hermanos medio te cagás de risa. Son medio cucardos. Sí. ¿Qué foto, eh? Viste, es la de la tapa del disco. El disco se llama Bailar. A bailar. ¿Todos los temas son para bailar? Casi todos. Hay muy pocos lentos. A mí me encantan esos temas, que están cantando cualquier cosa y entra uno que hace Como que siempre le suma. Cuando empieza a sonar ese tema, digo, llegó el verano. Te digo que estás bastante parecida, ¿eh? Más entreabierta la boca. ¿Ya? No, un poquito más. Seguimos con esta artista impresionante, haciendo un recorrido por todo lo que es su carrera. Empezó haciendo de huerfanita en la televisión. Después hizo de casi un ángel, podemos decir. Y ahora se mandó como solista. Sí, bueno. Ponele. Chicos. Ay, perdón, es que estábamos laburando. No, porque fue como que se armó un clima medio romántico por ahí y nos miramos a los ojos y hubo una conexión, quizás. No, relajé con el culo, apreté el... Ah, les mandamos un beso. ¿Cómo está ese culo? Perdón, chicos. Es rarísimo lo que hace. Pero, viste, es como... No. Perdón. Perdón. Bueno, seguimos en el estudio de esta pequeña gran artista que se llama Rally Espósito y que ahora va a poner uno de sus temas más conocidos para... A ver, apreté para allá. Sí, ¿qué tengo que hacer? Empezás como algo así, como con... Como ondita. Pero no solo en la parte pélvica. Musé los hombros un poco. Ahí va. Puedes ir para abajo. Es un tema bien femenino sexy, ¿entendés? ¿Qué hora es ese? Pero no como si hicieras una sentadilla. Venga onda. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bien, estuvo bien. ¿Salió bien? Bueno. Una masterclass de... De lo que es la danza, ¿no? De lo que es este ritmo tan argentino, tan nuestro. Fue una entrevista re linda. Aprendimos un montón de cosas. La pasamos bárbaro con Lally Espósito. Hicimos un repaso por tu carrera que está muy buena. Gracias. Gracias a vos. Por favor. ¿Hacemos una selfie? Sí. ¿Sale una buena selfie? No tenés camarita. No. ¿No pasa nada? Saco con el mío, querés. ¿Sacás con el tuyo? Sí. ¿Pero qué hago yo con esto? Te la mando WhatsApp. Sí, la podés tuitear. La podés tuitear y me arrobas a mí. Ah, ya. Y ponés... Ay, pará, pará. ¿Qué? Normalmente yo arreglo un caché. Si te tengo que nombrar... ¿Pero por una foto? Claro, porque suben los seguidores. Después te lo cuento bien. Ah, buen ratísimo. Después no está grabando igual, ¿no? ¿Pueden cortar un segundito? Hacemos una guita que te voy a matar por la foto o por seguidor. Me mandás esta semana, tuve 2.000 seguidores más. Te hago un numerito por los 2.000 seguidores. 600 mangos te junto acá enseguida. En dos segundos te junto 600 mangos. No. Porque él me debe 100 de... ¿Sos más tierno? Gracias. Me caes bien. ¿Y lo hacemos de onda entonces la foto? No, de onda yo no te hago nada. ¿Nos damos un pico? Chau, chiquito. Que andés bien, ché. Gracias. Buena onda. Bueno. Chau. Chau. Seguro era un chiste porque me hace que va a cobrar por la foto. Chau. 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 Chau.